Bueno, muchas gracias. Parte final, la primera parte, ¿no? Digo, ya se viene Mesa 5, pero bueno, está en comunicación, lo habíamos adelantado. Vamos a meternos rápido en esto. Está el presidente del Consejo Deliberante a cargo del municipio de la Ciudad de San Luis. Gastón Temoli, ¿cómo va? Bienvenido. Buen día, los saluda Sergio Bastías, Dayana Holguín en la mañana de Radio de la Finur. Muy buen día, Sergio. Muy buen día, Dayana. Un gusto saludarlos. Bueno, han sido horas intensas de mucho diálogo, mucho trabajo ahí con los trabajadores. Anoche te lo consultaba, Gastón, te voy a tutear, que la verdad que no entendíamos, digo, cómo se había llevado a cabo y se magnificó el reclamo, la medida de fuerza y las formas, ¿no? Con corta de calles, quema de gomas. Ahora en Cerva ahí me dicen que hay un corte ahí a la altura de Cerva y con quema de gomas también. Yo pensamos aquí en la radio con mi compañero, con Omar Riera, con Dayana Holguín, ayer cuando tratábamos de entender, digamos, el corte al menos, es válido el reclamo, pero no entendíamos la magnitud del reclamo, ¿no? Pensamos que a lo mejor durante el fin de semana o que el lunes a la mañana habían hablado con ustedes y que ustedes le habían expresado de que no iba a ser posible... Claro, algún tipo de negativa. ...el aumento o algún tipo de aumento. Entonces interpretamos eso, que por eso era la magnitud del reclamo o la forma o la mayoría del reclamo. Pero después nos dicen, no, 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 si hay un diálogo, estamos trabajando, estamos hablando, estamos en contacto, la idea es ver cómo, de qué manera, el presupuesto. Bueno, pero tengo que comenzar así la entrevista, Gastón, porque la verdad que ayer no tratábamos de entender la situación y por qué se había llevado a la modalidad y a esa forma de reclamar, ¿no? Mirá, Sergio, a nosotros también claramente que nos llama poderosamente la atención la radicalización en el reclamo. Entendemos, entendemos, quiero dejar esto aclarado, entendemos la situación económica, la inflación, la devaluación, cómo golpea el bolsillo de los trabajadores y trabajadoras municipales, lo entendemos, lo comprendemos. Estamos del lado de los trabajadores, haciendo nuestros mayores esfuerzos y trabajando, trabajando, trabajamos toda la noche, hoy vamos a seguir con una jornada de trabajo para llevar una propuesta, la mejor propuesta posible, brindársela a la familia municipal. Ahora, estoy de acuerdo con vos, estoy de acuerdo con vos, y nos llamó poderosamente la atención, cómo rápidamente escaló el reclamo gremial. A ver, siempre, siempre, por lo general, hay una progresividad en el reclamo gremial donde primero uno deja un petitorio, los trabajadores dejan un petitorio, en segundo lugar, si no hay respuesta, bueno, empiezan con algunas asambleas en sus puestos de trabajo, después se puede avanzar con un paro si no hay respuesta, después, o sea, siempre hay una progresividad en el reclamo. Nosotros también nos llamó la atención la rapidez en la que el reclamo escaló. Sin perjuicio de eso, sin perjuicio de eso, que no te podría indicar ninguna direccionalidad, nosotros seguimos trabajando, nosotros mantenemos el diálogo, ayer, sin ir más lejos, tuvimos en varias oportunidades diálogo directo, cara a cara, con la asamblea que está allí, apostada en Calle Belgrano y San Martín, frente a la Municipalidad de la Ciudad de San Luis. Dijimos que estábamos trabajando, les pedimos que dejaran ingresar a los trabajadores y trabajadoras municipales, sobre todo el área de Hacienda y Liquidación, para que el trabajo pueda ser, digamos, más rápido, darle mayor celeridad al trabajo, afinar los números municipales, analizar la situación económica, financiera del municipio. A eso accedieron, porque tampoco en un primer momento podían ingresar. Levantaron el corte de Calle Colón, frente al Consejo de Liberantes, se levantó, y bueno, hay como mayor reticencia allí, en el corte de San Martín, en Esquina Belgrano. Pero nosotros seguimos trabajando, Sergio, seguimos trabajando, seguimos pidiéndole cordura, la idea es que el reclamo laboral es justo, estamos de su lado, creemos que es justo, necesario, una recomposición salarial, frente a la situación económica que atraviesa nuestro país, y de la cual nuestra ciudad no es ajena, pero lo que le pedimos es que ese reclamo no le embrome la vida a los demás vecinos y vecinas de la ciudad, o al comercio que tiene que abrir sus puertas, o a los vecinos que circulan por el centro y el microcentro de la ciudad. Podemos hacer las dos cosas, ellos pueden mantener el reclamo sin embromarle la vida a nadie. Por la otra parte, seguimos trabajando, decirte que hoy ya tenemos más o menos afinado el número, las reales posibilidades que tiene el Estado municipal para hacer la mejor propuesta posible, y en horas de la tarde vamos a tener una audiencia con el gobernador de la provincia, también como lo planteáramos ayer, ahí en la asamblea, para ver si sumando esfuerzos podemos llegar a la mejor propuesta posible. Así que ese es el estado de situación. Ahora, en relación a esto que vos decís, que habría un corte con la gente allí en el ingreso, frente a CERVA, estamos en contacto también, no solo con la asamblea, que es un grupo de trabajadores y trabajadoras que manifiestan, digamos, estar haciendo los planteos no a través de los gremios, también tenemos, aparte del diálogo con ellos, tenemos diálogos con todos los gremios, el gremio de obras sanitarias, UPCN, ATE, los municipales, el CIEP, todos los gremios que tienen representación en el ámbito municipal, estamos en diálogo con ellos, porque hay trabajadores y trabajadoras municipales que no solamente están en la asamblea, sino que también efectúan su reclamo salarial a través de su representación gremial, o sea que el diálogo es amplio, estamos hablando con todos, diciéndoles que estamos trabajando, que estamos muy cerca, creemos que en el transcurso del día de hoy vamos a tener novedades, y lo que le pedimos, insisto con esto, que me parece muy importante, el reclamo es válido, estamos al lado de los trabajadores, estamos haciendo nuestros mayores esfuerzos, y lo único que le pedimos es que no corten, no hagan cortes en el ámbito de la ciudad, porque eso embroma a los demás vecinos y vecinas que tienen todo el derecho de circular por la ciudad, que tienen que ir a trabajar, los comercios tienen que abrir, o ni más ni menos que hay vecinos y vecinas que tienen que cumplir distintos trabajos en la ciudad y tienen que circular por eso. Así que ese es un poco, Sergio, el estado de situación a esta hora. Bueno, si bien el petitorio, vos hiciste mención en el petitorio, digo el petitorio, el punto más importante, como lo explicabas anoche, es esto de, bueno, en la categoría 7, que es la más baja, bueno, que tenga un piso de 300, 350 mil pesos. El tema es que por así también tratamos de llevar en lo económico, digo, no tenemos allí el paso a paso, no conocemos ahí cómo va en cada categoría, específicamente en el municipio, los trabajadores municipales, pero tengo que entender, digo que va hasta la 24, que es la más alta, pero si se va corriendo el aumento, se va corriendo, se va corriendo, se va corriendo, tendría que llegar a la 24 en casi cerca de los 800 mil, 700 mil pesos. Digo, también, digo, cómo van a pagar todo eso, ¿no? Digo, es un numerito. No es, no es, sí, la categoría más baja es la 7, de la 7 a la 24, pero entre la 7, la 8, de la 7 a la 24, no aplica el mismo criterio de escala salarial que tiene prevista el gobierno de la provincia, ¿no? Acá hay un porcentaje que se va sumando de categoría en categoría, ¿no? Entiendo que no sería tan elevada la categoría más alta, sí, en relación a lo que está fijada hoy, sería un incremento muy significativo, y sobre todo para la categoría más baja, y sí, ese es el reclamo central, ese es el reclamo central. Después se mezclan otras cuestiones, por lo general cuestiones particulares, algunos trabajadores, pero la centralidad del pedido, de la solicitud de los trabajadores, tiene que ver con equiparar la categoría 7, que es la más baja, con los 300 mil pesos de bolsillo, neto de bolsillo, que anunciara el gobernador el viernes pasado en beneficio de los trabajadores de la Administración Pública Provincial. Ese sería la centralidad del planteo. Claramente, bueno, pero también es garantizar un aumento que sea sostenible, que es lo que decíamos, justamente por eso vienen las charlas, viene también toda esta reunión que tienen ustedes a la tarde con el gobernador, y bueno, ver cómo va avanzando todo eso. Por el momento es el pedido hacer extensivo el mensaje y la comunicación que está llevando a cabo vos, de pedirle a ellos que no hagan los cortes, que se está trabajando en eso y que pronto tendrán una respuesta para ver si es favorable o no para ellos. Es así, es así. Estamos en diálogo con la Asamblea, estamos en diálogo con los cinco gremios que tienen representación municipal de los trabajadores y trabajadoras. El diálogo es amplio, es fluido. Estamos pidiendo ni más ni menos que esto que les acabo de decir. Estamos trabajando. A las 16 horas tenemos una audiencia y allí a partir del resultado de esa audiencia seguramente vamos a tener una propuesta concreta para hacerlo los trabajadores, pero lo que le pedimos es que podamos conjugar el derecho a reclamar, a peticionar el aumento salarial sin embromar la vida de los demás vecinos y vecinas que permitan la circulación por las calles de nuestra ciudad, porque en definitiva los comercios tienen que seguir abriendo. También son trabajadores, hay trabajadores que van a sus puestos de trabajo en la actividad privada o en otros estamentos y la idea es que todos podamos convivir atendiendo, insisto, atendiendo al reclamo de los trabajadores que creemos que justo estamos del lado de ellos, estamos trabajando y lo que estamos haciendo es para formular, para brindar la mejor propuesta posible de recomposición salarial. Así que si podemos conjugar todo eso, me parece que eso sería lo ideal. Lo que está claro es que ustedes no se están oponiendo a que ellos tengan un mejor salario, sino que al contrario, es estudiar la manera de... No, de ninguna manera. Claro, está claro. Estamos a todo lo contrario. Estamos trabajando y afinando el lápiz y haciendo los mayores esfuerzos para brindar una propuesta que sea significativa para el bolsillo de la familia municipal. Todo lo contrario, estamos del lado de ellos. Estamos del lado de ellos. Bien, te vamos a quedar tranquilo, Gastón, y por supuesto, novedades que haya, bueno, estaremos atentos para informarlas y, bueno, atentos también a las reuniones que van a mantener ustedes con el gobernador de la provincia en horas de la tarde y, bueno, seguramente de ahí va a haber alguna novedad. Así que te agradecemos que nos hayas atendido y llevar esto, ¿no? El mensaje de que están dispuestos a dialogar y, bueno, obviamente que los trabajadores municipales tengan también un mejor salario. Así que desde ya, gracias, Gastón. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ha sido muy amable. Ahí estaba Gastón Isa. Bueno, hay otra situación. Gastón Temoli. ¿Qué dije? Gastón Isa. Bueno, perdón, estoy pensando en Isa. No, deje de pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? Que tuve un lapso. Sí, no importa. Bueno, igual veníamos con esto de justamente que surge un reclamo sin saber por qué, porque lo están trabajando, lo están charlando. Hablé. Quiero hablar de Isa. Ayer surgió una situación en las últimas horas donde supuestamente Isa se había, vieron que se reunió con el intendente actual, que había una foto, ¿no? Sí. Ya conocimos, hizo pública esa, ¿no? Bien. Bueno, pero en un momento de ayer llegaron rumores de que, bueno, tenía un poco la situación que si bien los trabajadores y trabajadoras obviamente quieren equiparar y quieren mejores sueldos y salarios, pero había una situación así que había parte de esos, o parte de la movilización que estaba generada o movilizada por un sector de Isa. Sí. Esto es lo que se rumoreó en algún momento. Y también por otros sectores de otros dirigentes, ¿no? Bueno, estaría bueno también, ¿por qué no pensar a ver qué piensa Isa, ¿no? Al respecto. Está a punto ya de asumir, si bien más allá de que hablamos y que hablan, que la transición y no sé qué, bueno, estaría bueno también conocer, porque en algún momento, cómo va a ser su plan de gobierno municipal. Totalmente. Sí, sí, sí. ¿No? Digo, este es un punto, este es un punto, este es un punto interesante, es un punto importante. El reclamo de los trabajadores que ni más ni menos están pidiendo por algo que, bueno, es válido, ¿no? Tener mejores salarios. Así que vamos a ver cómo continúa y por supuesto vamos a estar atentos a lo que se dé en esa reunión. Pero hay otra información.